dímelo corillo que es la que hay por acá aquí impunar más con ustedes gracias por todo el apoyo por acá por youtube estamos rompiendo y todo eso es gracias a ustedes por cada like que siempre dejan cada comentario y les puedo poner un reto a ustedes sencillo y totalmente gratis todas las personas que comenten en este vídeo voy a acoger una o dos personas tres y en una de las próximas intros verdad que vienen voy a estar mandando un saludito especial en la intro so nada si te interesa comenta y es bien importante corillo que si no estás suscrito a este canal de youtube suscríbete y prende esa campanita y vamos a lo que vinimos esta partida yo no se la había subido esta es de fueron de mis primeras partidas que tan pronto sale este mapa pero está durísima corrido los últimos cinco minutos de la partida los últimos seis no recuerdo muy bien like no sé cómo quede vivo está durísima solo versus 3 o 29 kills extremadamente buena la partida quiero que me den saber qué tal en los comentarios que les pareció y ustedes saben los veo un próximo vídeo de mi parte y gracias por el apoyo siempre tiradera de balas la corona la corona la corona la corona por qué ay yo no sé dónde cuento ay mi amor qué pasó mi amor qué ay me ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Lo que estábamos ganando el otro día o no te dejo? ¡Wait! ¡What! ¡No baby! ¡Pero! ¡Cabrón! ¡Qué caramba! ¡Ay Dios mío! ¡Estaban cerca! ¡No estaban ni ahí adentro! ¡Yo pensé que estaban adentro! ¡Estaban alrededor! ¡Uy! ¡Bro! ¡Yo! ¡Fue el bounty! ¡Está para el otro lado! ¡Me rafa! ¡Que es la que hay! ¿Cómo estás? ¡Aquí, matando el tiempo, loco! ¡Y mami, que me acaba de escribir que... ...el cambio de clima ya le ha fastidio, está enferma! ¡Esto es lo único malo, loco del frío! ¡Eso es el único malo del frío! ¡Copil! ¡U.A.V. orbitando! ¡Llacamos a esa chica! ¡Cuántos contrato han sido tirados! ¡Copil! ¡Cuántos contrato han sido tirados! ¡Cuántos contrato han sido tirados! ¡Vamos! ¡Eso es el único malo! ¡Cuántos contrato han sido tirados! ¡A.V. es una gran cantidad! ¡Suscríbete! 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 Mis papás siempre han sido así con... literal Tu le puedes preguntar a Luis Pagán Mis papás siempre Siempre ¡Suscríbete! El gas se cerrando Y no te lo digo porque seas hijo de ellos Si no, no entiendes, porque lo he visto con todo el mundo, con todas mis amistades que han conocido, con todo el mundo son así. ¿Qué es lo que vas a hacer mañana Rafa? ¿Mañana tu trabajo o estás libre? ¿Qué es la tiradera de balas? ¡La corona! ¡La corona! ¡La corona! ¿Por qué? ¡Ay! ¡No sé dónde! ¡Ay! ¡Y un sabroso trance! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Cabrón, mi edad! ¡Eso es bien malos! ¡Cabrón, mi edad! ¡Y ahí está! ¡No! 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 ¿Cómo did you die? ¡EVERYWHERE! ¡HEYHEYHEY! ¿QUÉMDOM. ENFORMADOR. ¡ESFORMADOR. ¡ESFORMADOR. ¡Gracias! 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 ¡Enemies dropping into the AO! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vamos a la nueva zona de la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos cabrones! ¡Cogen bichos toitos cabrón! ¡Vamos cabrones! ¡Qué la hace para el tía, Dios mío! ¡No puede estar en esa pared ahí! ¡Oh! ¡Está bien por el helicóptero! ¡¿Cómo no estoy? ¡Evermaid! ¡You're almost done here! ¡Gas is closing in! ¡Relocaating the safe zone! ¡No puede estar en esa pared! ¡No puede estar en esa pared! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!